ahora sí lo cogí, ahí está, y el ese sí está bueno, ese sí está bueno pásale para acá ahí tenemos a alguien, ese está bueno sí seguro voy a echarlo para acá estoy aquí al lado ahí está con el suyo también super super felicidad hermanito hay que soltarlo amigos gracias